Así es, a partir del primero de enero hemos bajado los combustibles, el 5% como vos bien lo dijiste. Y bueno, obviamente que tuvimos que hacer una restricción de stock para no andar perdiendo ese 5% a la estación de servicio. Se tiene que, por lo menos, para no perder tanto del precio anterior, como la gente así a su vez gana cuando baja, en este caso que ocurre muy pocas veces, en este caso a la estación de servicio tiene que no tener tanto stock. Y un poquito más sí, porque a lo mejor la gente le va a poner las mismas cantidades de peso, pero va a cargar un poquito más, ese 5% va a ser líquido. Mirá, me había enterado, pero creía que era para después de Reyes, pero bueno, bienvenido sea. Y sí, no es mucho, pero bueno, algo es algo. Después de un 40% que subieron el año, que bajen un 5%, me parece poco, pero bueno. ¿Cuánto le sale llenar un tanque de Nasta? Y de este más o menos, estamos en 500 pesos más o menos. El diésel 10,99, el euro 12,28, la Nasta 8000, que es la Premium 13,72 y la Nasta Super 12,54.